...trasladado hasta el paradero conocido como la primera entrada de PRO en la Panamericana Norte. Aquí se registró una concentración de transportistas que vienen desde San Diego, por ejemplo, en San Martín de Porres, y lo que están haciendo es obligar, obligar a bajar a los pasajeros de minivans de traslado colectivo de las unidades, indicándoles que tienen que acatar el paro, no solamente los transportistas de las empresas formales, sino también ellos. Aquí la Policía Nacional intenta recuperar el orden, está separando a los transportistas de la vía porque también se ha detenido el tráfico. Repetimos, esta es la primera entrada de PRO en Lima Norte, y también hemos observado que uno de los señores que nos dijo que era un cobrador y que no era posible que solamente ellos defiendan y luchen en contra de la extorsión. Se ubicó cerca a uno de los neumáticos de esta minivan de color plomo y lo que hizo es ponchar una de las llantas. El vehículo ya se ha ubicado más adelante porque no puede continuar con su recorrido. La Policía Nacional también forma una línea en paralela separando un carril solo para los transportistas que se están manifestando, mientras que los otros carriles en dirección de norte a sur sí están disponibles. Ya se ha podido, digamos, recuperar este espacio para el traslado de vehículos particulares. Pero volviendo a hablar del panorama en este día de paro de transportistas, les informamos que en la última hora y media que RPP recorre la Panamericana Norte, no hemos observado un solo bus o coaster de servicio de transporte público formal que esté brindando el servicio. Acabo de ver recién uno, que es el de la línea amarilla que lleva a pasajeros hasta el sur de Lima, pero bueno, en este caso sí la policía le brinda la seguridad necesaria y se ha podido trasladar hasta el otro lado del cruce de la primera entrada de PRO. Y lo que también hemos observado más temprano es que en el paradero San Pedro, en Puente Piedra, lo que hicieron algunos manifestantes de empresas como Nueve Estrellas y Nuevo Perú, es que arrancaron unas llantas decorativas de un jardín y las arrojaron a la pista. Esto imposibilitó, evitó que los vehículos sigan transitando por la Panamericana Norte. Asimismo, también en otro paradero conocido como Fundición, en Puente Piedra, lo que han hecho los manifestantes es obligar, repetimos, obligar a diferentes choferes de servicio colectivo que estaban cobrando hasta 10 soles para trasladar a sus usuarios. Descendieron los pasajeros y ellos se subieron para que los trasladen hasta Hacho, que es el punto de concentración que han anunciado para dirigirse luego hasta el Congreso de la República. Directo en directo.